Saludos, que tal mi gente, bien adentro de youtube, tu canal, suscríbete, dale like, nos fuimos con las noticias para hoy martes 19 de abril, por la mañana, La Vega, una joven embarazada, falleció tras sufrir un fuerte accidente de tránsito en horas de la madrugada de ayer lunes, en el sector Pinar Quemado, Jarabacoa, la fallecida, solo ha sido identificada como Elizabeth Martes de 20 años de edad, quien residía en la comunidad de Palo Blanco, Jarabacoa según versiones, la joven se desplazaba en un motor modelo BR color negro, en compañía de otra mujer cuando decidieron pararse en la orilla para limpiar algo al motor, vino otro vehículo y las chocó la joven embarazada, quedó muy grave, tirada en el lugar, Elizabeth, quien dejó una niña en la orfandad fue llevada al hospital público de Jarabacoa, en donde recibió las primeras atenciones médicas y luego fue trasladada a un centro de salud de La Vega, donde falleció al llegar la dirección general de tránsito y transporte terrestre, Digicet, dijo que investigan el hecho y que recibieron una imagen de un vehículo rojo, donde se puede observar un número de placa que corresponde a la de un vehículo que fue supuestamente el que chocó a la joven según el diagnóstico emitido por el médico, la joven tenía 24 semanas de embarazo y murió con trauma toráxico abdominal cerrado, con fracturas en las costillas una fractura al nivel lumbar y fetal de ahí nos vamos para Samaná, donde un grupo de 22 personas fueron reportados como desaparecidos luego de que zarparan desde la costa de Sánchez, en Samaná, hace 8 días iban rumbo a Puerto Rico entre los nombres de los jóvenes que habían desaparecido en las aguas del océano atlántico están Moisés, Adrián, Yanira, María, Antonio y Rafael según ha sido informado, el grupo zarpó el 12 del presente mes, pero no se ha tenido ninguna noticia de ellos, desde entonces, los familiares aseguran que al contactarse con parientes en Puerto Rico, esto aseguran que ninguno ha llegado a la vecina isla la Armada Dominicana tiene conocimiento del caso, por las informaciones que han cruzado los parientes, pero no han podido averiguar nada así que quiera dios que también no terminen de gracia y que formen parte de las estadísticas pero cuando usted tiene más de una semana desaparecido, cada minuto que pasa, se pone más fea la situación de ahí nos vamos para San José de Ocoa, donde un hombre falleció en circunstancia confusa tras ser apresado por miembros de la policía nacional se trata de José Gregorio Custodio, quien fue detenido en la calle 27 de febrero, luego de que su esposa denunciara que estaba violento, luego de beber ron a tan solo dos días de ser apresado, el hombre falleció en el hospital de San José en donde fue llevado en estado agónico por una unidad del 911 que lo recogió inconsciente en la cárcel preventiva de Ocoa, el cuerpo del joven fue llevado al Instituto de Patología Forenses de Asua, donde van a decir cuáles fueron las causas de su fallecimiento, pero se presume que agentes policiales supuestamente le causaron la muerte a golpes, dado que persona lo vieron en el centro de salud que aseguran que tenía múltiples golpes contusos familiares de custodio informaron a la jefatura de la policía sobre el incidente y están a la espera de que se investigue el caso y por último en Santo Domingo, una adolescente identificada como Amy Lebrón Sánchez de 13 años de edad fue reportada como desaparecida por sus familiares, la menor está desaparecida desde el pasado 12 de abril tras salir de su residencia en Santo Domingo con rumbo desconocido la última vez que fue vista por una cámara de vigilancia junto a un niño de más o menos su edad, los familiares de Amy piden a quienes puedan tener información de su paradero que se comuniquen a los teléfonos 809-520-4851 o al 829-619-7307, vuelvo y repito los números de teléfono 809-520-4851 o al 829-619-7307, eso es todo por el momento, hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.